En esta ocasión presentaremos un tema de esos a los que estamos muy acostumbrados los aficionados del fútbol mexicano, porque pareciera que los problemas que se dan entre todos los entes que componen la organización de un equipo profesional de fútbol son el pan de cada día en la Liga MX. La realidad es que el fracaso de un proyecto, la salida por la puerta de atrás de un entrenador, la baja de juego abismal en un equipo que fue referente de Europa por muchos años no es tan fácil de digerir, y el fracaso prematuro los ha puesto en el foco de la decepción. Después de que el Barcelona perdiera de forma lamentable contra el Rayo Vallecano y que esto se tomara casi casi como una humillación, como un punto del que ya no se puede caer más bajo, es cuando este video se vuelve casi obligatorio. Pero ojo, no se trata nada más de hacer un análisis de los últimos partidos del Barça en esta temporada, sino de plantear algo distinto y que realmente valga la pena con respecto a todos los factores que los tienen en un foso sin fondo. En estos últimos meses el barcelonismo y sobre todo sus fans millennials y centennials le han faltado al respeto de forma cruel a Ronald Koeman, quien es solamente uno más de los muchos responsables de la crisis en la que ha caído este club. Pero muchos no se dan cuenta que están ensuciando el nombre de alguien que como jugador fue histórico y una pieza clave en el equipo para conseguir cosas importantes y es por eso que este fracaso, este proyecto fallido del Barcelona, se debe desmenuzar y preparar a fuego lento para entender las claves del fracaso de un equipo que se acostumbró a ser siempre ganador. Es por eso que hoy te presento de Ídolo Arrepudiado, el final de Koeman y el cáncer del Barcelona. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Ronald Koeman nació el 21 de marzo de 1963 en la ciudad neerlandesa de Sandam, donde en lo económico no le iba bien a su núcleo familiar. Poco después, su familia decidió probar suerte en otra ciudad. Por tal motivo llegaron a Groningen, ciudad clave para su futuro. Pues en cuanto se dio la oportunidad entró al club de la ciudad y de inmediato destacó en su cantera como un chico todoterreno. Su debut llegó en 1980 cuando apenas tenía 19 años. En esa primera temporada comenzó a llamar la atención, ya que siendo defensa metió la cantidad de 15 pepinos. El salto a un equipo de primer nivel estaba a la vuelta de la esquina por la calidad que este mostraba y eso se dio con el Ajax, equipo que ha tenido un ojo quirúrgico en el tema de buscatalentos al paso de los años. Y a pesar de haber tenido tres años con altibajos, donde solo pudo levantar una liga y una copa de los Países Bajos, con esto le bastó para que le echaran el ojo y pudiera debutar con la naranja mecánica. El impulso fuerte de su carrera, el que lo catapultó y lo puso en el centro de la discusión en el tema de los mejores líberos europeos, se dio en su traspaso hacia el PSV, ya que con este equipo se enfocó en el tema de los tiros libres, donde se volvió un verdadero especialista. En tres años con el PSV, ganó tres ligas, levantó dos copas y una copa de Europa en 1988. Además, marcó 51 goles en 98 partidos, récord, nada malo para un simple defensa. De hecho, es de los pocos defensas goleadores que han existido a nivel mundial. En 1989 fue fichado por el Barça por el equivalente de la época de casi 6 millones de euros. Este llegó al conjunto blaugrana como una petición de Johan Cruyff, entrenador que ya le había manejado en el Ajax. Desde su llegada al club se convirtió en el líder y el referente de ese señor equipazo. Koeman iniciaba el ataque desde su trinchera, armaba el juego y tenía una alta presencia en el marcador. Ronald fue una revelación en el fútbol europeo, nunca antes se había visto un defensa que tuviera tanto gol, que se tuviera la confianza y el talento para quitarle el tiro libre directo o indirecto a un jugador ofensivo de un equipo de la talla culé. En su primera temporada en el Nou Camp marcó 14 tantos, pero en su segundo ciclo tuvo una lesión importante que le impidió levantar y celebrar el título de campeón que el Barcelona le arrebató al Real Madrid en la quinta del buitre, que traía una hegemonía de 5 años levantando la liga en España. Una vez que le arrebataron la cima a los merengues y no la soltaron en 4 temporadas, incluso ganó algunas de ellas de forma agónica en las últimas jornadas. Pero si se tiene que hablar de un partido que es el sello, la cereza de la corona, la última chela de la peda, se tiene que recordar la final de la Copa de Europa de 1992, que a la postre sería la última en ese formato antes de la Champions. Jugada en Wembley frente a la Sampdoria, esta copa la levantaron los culés gracias a un gol magistral de tiro libre directo por parte de Koeman ya en la prórroga. A partir de ese momento el holandés se convirtió en algo más que un simple jugador, capitán o líder del Barcelona, casi en un símbolo del club. El gran momento que pasaba venía precedido de años atrás, en 1988, cuando se coronó con la selección holandesa, convirtiéndose en uno de los pocos futbolistas holandeses que le han dado alguna gloria a la naranja mecánica. Esa camada del Gullit, Reijard y Marco Van Basten marcó una época en el fútbol. Vale la pena destacar que también defendió la camiseta de la naranja mecánica en Italia 90 y Estados Unidos 94. Con los tulipanes dejó un récord de 14 goles en 78 partidos. Su récord con la camiseta blaugrana fue de 192 partidos y 67 goles y se marchó en 1995 tras finalizar un año sin títulos. Regresó a su país natal para jugar dos años más con el Feyenoord de Rotterdam, equipo donde decidió ponerle fin a su carrera en 1997. Retirándose a los 34 años como el defensa más goleador de todos los tiempos. Sin lugar a dudas Koeman fue un futbolista histórico, uno de los defensores más aguerridos, con barridas letales, pero que le cambió el rostro a la posición y que en cierto sentido también fue artífice de un nuevo estilo de juego, donde el ataque inicia desde la misma defensa. Es por esto que todas las descalificaciones, agresiones e insultos que ha recibido en los últimos meses, a pesar de ser bien merecidos por los malos resultados y por ser parte de esa nefasta transición post-Messi, manchan un legado que debería permanecer intacto. Porque una cosa es hacer mal un trabajo como director técnico y otra completa, que la afición olvide todas las glorias que le dio a la camiseta blaugrana y que no respete todo lo que este personaje le dio a su club. La carrera de entrenador de Ronald Koeman se dio casi al paralelo de su retiro. Inició formándose parte del cuerpo técnico de la naranja mecánica para la Copa Mundial de 1998, donde Holanda obtuvo el cuarto lugar. Koeman no fue el único miembro del cuerpo técnico que se integraría después a las filas del Barça, porque también Frank Reinhardt formó parte de ese banquillo comandado por Gus Hirink. Un año después, en 1998 y 1999, se integró al cuerpo que formó Luis Van Gaal para dirigir al Barcelona. El puesto de Ronald era de cumplir una función tipo auxiliar y además de servir como enlace con la filial del primer equipo. Para la temporada del año 2000, llegó al Vitesse, equipo al que dirigió por un par de temporadas, sin hacer tanto ruido. Es probable que con un poco más de tiempo hubiera dado mejores resultados. Pero la realidad es que en esos momentos el Ajax había destituido en ese entonces a Adriánce y el puesto le vino como anillo al dedo. Koeman, en su inicio con el Ajax, significó arrebatarle el hegemonial PCB y del Feyenoord en los últimos tres años. Y así, regresarle los éxitos a su club en la liga local. Ahí, fue campeón en la temporada 2001-2002. No obstante, en el siguiente campeonato quedaron en tercero a 22 puntos del primer lugar que se adjudicó el PCB Eindhoven. Pero en la 2003-2004, se volvieron a proclamar campeones del fútbol holandés. Lamentablemente para Koeman, después de ese último campeonato, se vinieron tiempos amargos en general para el Ajax. Pasaron seis temporadas de sequía y cuando los malos resultados se presentan, las cosas se ponen muy oscuras. Su situación se tornó complicada y la relación con el director deportivo del club, Luis Vangal, tuvo distintos desacuerdos. Por lo anterior, decidió hacerse a un lado y dejó el banquillo del Ajax en febrero del 2005 emigrando al fútbol lucitano. En ese mismo verano llegó a Portugal para dirigir al Benfica, pero la experiencia fue desastrosa. Su proyecto fue un fracaso contundente tanto en el fútbol local como en la Champions League. Cabe mencionar que Koeman fue quien decidió hacerse a un lado, ya que tenía un segundo año firmado en la liga portuguesa, pero prefirió regresar a tierras holandesas con el PSV Eindhoven para ocupar la plaza vacante que dejó Gus Hiring, quien dejó el banquillo para probar. Suerte con la selección australiana. Con el PSV, Koeman alcanzó a levantar una liga que estuvo cerrada hasta las últimas jornadas. En esa edición, la corona se la pudo haber llevado tanto el PSV como el Ajax y el AZ Altmar. Esto en la temporada 2006-2007. Koeman se convirtió en el segundo entrenador en ganar la liga con dos equipos distintos, junto a Leo Benacher, quien hizo lo mismo con el Ajax y el Feyenoord. En 2007 se dio su vuelta al fútbol español, pero esta vez tuvo en su poder los controles del banco. El equipo, bajo su mando fue el Valencia quien esperaba grandes cosas del técnico holandés, porque el sello que había dejado como futbolista era imborrable y era muy bien recordado en el fútbol español. Sin embargo, las cosas no resultaron nada sencillas. Koeman decidió darle una nueva cara al club. Dio un giro completo a la planificación deportiva y le cortó el cuello a veteranos muy queridos por la afición como Cañizares, Albelda y Angulo, para apostar por sangre fresca como la del argentino Vanega, Juan Mata o el holandés Hedwiges Maduro. Koeman aseguró que estas decisiones eran lo mejor para el Valencia debido a que el vestidor lo tenían controlado y con esas modificaciones podría iniciar una nueva era en el club. ¿Esto les recuerda algo familiar? Esta situación puso a todos los simpatizantes del equipo en su contra. La gente pedía la salida del holandés, quien mantuvo al equipo en la parte baja de la tabla, incluso luchando por eludir puestos del descenso. El vestidor estaba quebrado, pero a pesar de eso pudieron ganar la Copa del Rey. Sin embargo, tras un humillante 5 goles contra 1 en San Mamés, fue destituido en abril del 2008. Su salida fue festejada por los seguidores del Valencia como si hubieran ganado un campeonato. Un año después, asumió el cargo de entrenador del AZ Almark, equipo que antes de la llegada de Koeman había tenido buen fútbol y grandes resultados. Incluso había salido campeón de la Liga de Países Bajos con Van Gaal. Sin embargo, se cocinó un nuevo fracaso, pero en este equipo no pudo terminar su contrato. La directiva supo leer bien las directrices de su trabajo y lo tronaron en diciembre del 2009, dejando a la Z en el sótano de su grupo de la Champions y en sexto lugar de la Liga Holandesa, muy lejos del primer lugar. En 2011 regresó nuevamente a Holanda para cubrir el banco del Feyenoord. Llevó al equipo al subcampeonato de la Liga, cosa que la afición le agradeció, porque un año antes habían terminado la posición número 10. Por lo anterior, el club decidió renovarlo, pero en el 2014 Koeman volvió a llevar al subcampeonato al equipo y de paso anunció que al terminar la temporada dejaría al club. Parecía que el fracaso y la mala experiencia sufrida en Valencia ya habían pasado, que Koeman había vuelto a Holanda para agarrar vuelo y confianza. Es por eso que en junio del 2014 tomó sus maletas rumbo a la Premier League para dirigir al Southampton, equipo con el que tuvo una mejor química que en sus anteriores clubes fuera de Holanda. En las primeras jornadas los mantuvo en la segunda posición y al terminar la primera vuelta, el equipo estaba en cuarto. Los Santos no pudieron mantener el ritmo y el nivel de juego, sin embargo, asistieron a la Europa League gracias a que el Manchester United había conseguido la Copa FA. En la temporada 2015-2016, las cosas cambiaron en forma negativa al ser eliminados por los daneses del Midland en los playoffs. Y en el torneo local llegó a ocupar puestos de descenso, sin embargo, el equipo reaccionó y logró salir del sótano y con muchas dificultades terminó en sexto y alcanzó un boleto directo a la Liga de la UEFA. En 2016, el Everton pagó 6.3 millones de euros al Southampton para hacerse de sus servicios. En su arranque, tuvo un buen funcionamiento y mantuvo a su equipo en segundo lugar por más de un mes. Después, el caballo se cansó y cerraron la temporada en séptima posición. Un año después, las cosas no mejoraron y llegaron a caer hasta la posición decimoctava en la Premier League y solo un punto de nueve en la UEFA. Vale la pena señalar que el equipo había invertido mucha lana en jugadores como Rooney, Sandro, Klassen, Kane, Martina y Sid Burson. Pero el timonel holandés no logró hacer que las piezas funcionaran y el equipo no caminó. Koeman no generó buenos resultados y volvió a ser despedido en octubre del 2017. La penúltima parada de su carrera fue en el 2018 con la Naranja Mecánica, donde firmó un contrato hasta Qatar 2022. Su aventura con los holandeses no traía buen prólogo, pero el ex defensa del Barça siempre ha gozado de una gran imagen en su país. Los jugadores jóvenes suelen respetarlo y lo miran con admiración. En su primer justa, importante, perdió la final de la Euro 2018-2019 contra Portugal por la mínima. Su paso por la selección tenía mejores dividendos que los obtenidos a nivel de clubes en sus últimos equipos. Y por lo mismo fue sorpresivo cuando la Real Asociación Neerlandesa anunció en agosto del 2020 que Koeman dejaba el cargo. Los rumores de su llegada al Barcelona eran muy fuertes y en realidad fueron el motivo de su partida. Luego de analizar toda su empedrada trayectoria como director técnico, podemos entender que el arribo de Ronald Koeman al Barcelona llegó en el peor momento para ambas partes. Por un lado, se tiene que reconocer el vínculo que existía entre la afición y su ex-líbero goleador. Sin embargo, existen distintos puntos que desde un inicio aseguraban el fracaso de Koeman con el Barça. Vale la pena señalar que el conjunto blaugrana suele depositar su confianza a exjugadores que marcaron época con el equipo como lo fue el caso de Luz Enrique, Pep Guardiola o Johan Cruyff. Por tal motivo, traer al banco a un técnico de caza aún histórico que fue idolatrado por la afición y que mostraba tener cierto currículo en el fútbol europeo no parecía una idea tan descabellada. De hecho, seguía con esa misma tendencia del arraigo en el banquillo. Lamentablemente, hay una situación muy clara y que se puede demostrar con la semblanza realizada en el tema anterior. Koeman no la pasa bien en equipos con figuras y jugadores veteranos en el equipo. Su carácter fuerte, serio, seco, dominante, que tuvo como jugador y que sigue teniendo como técnico, no le permiten entablar una buena química con jugadores clave y con un arraigo en los clubes a los que ha llegado. Es por esa misma razón que sus mejores temporadas como entrenador fueron en el fútbol holandés. Por allá, los equipos están en formación. Su objetivo es la producción y venta de talento. No manejar un equipo consolidado o lleno de estrellitas. El anterior punto llama mucho la atención porque Ronald Koeman compartió vestidor con personajes que son un hito en el fútbol como Romario, Stoichkov o con Laudrup. Fue entrenado por Johan Cruyff y estuvo trabajando con Gus Hiddink y con Van Gaal. El holandés sabe perfectamente cómo funcionan los vestidores de esa talla y con su personalidad, carácter firme y la personalidad que lo marcó como titán defensivo. Es por eso que es muy sencillo leer que Koeman no llega a negociar con las figuras grandes. Él llega a formarlas, a trabajar y muy en el fondo se reta a armar proyectos. Pero lamentablemente, ninguno de estos ha triunfado verdaderamente fuera de Holanda. La idea anterior también funciona para demostrar por qué el técnico holandés pidió al Valencia que le dijera adiós a jugadores clave de su plantilla, a personajes que ya eran un emblema de la institución. Esta parte fue algo similar en su paso por la Liga Premier cuando no pudo hacer caminar a un equipo con veteranos de la talla de Rooney y al final de cuentas, estas dos situaciones son casi una calca de la forma en la que arribó al cuadro catalán. En esta situación, solo hay de dos sopas. Koeman está hecho para dirigir en su país y nada más, o para tomar equipos donde no existen las figuras que lo puedan incomodar. Y basta pensar en los primeros momentos de su llegada a Cataluña para recordar cómo hizo lo mismo que había hecho en Valencia hace algunos años atrás. En su llegada al cuadro culé, tuvo una rueda de prensa que le dio cierto aire de esperanza al barcelonismo. Hablaba de que había que levantar esa imagen caída, que se tenía que trabajar de forma comprometida desde todos los flancos y que en su proyecto buscaría trabajar con jugadores que aún tuvieran calidad. También habló de que buscaría platicar con Messi para que se quedara en el club. Sin embargo, lo que se dice siempre es una cosa y lo que se hace suele ser otra muy distinta. Por eso Koeman, desde su llegada, mostró firmeza, carácter y se vio envuelto en situaciones complicadas con el tema de la salida de Suárez. Cabe señalar que en la rueda de prensa dedicada a este tema, dijo que había ayudado a la directiva a tomar la decisión, pero ahora todos conocemos la verdad de la historia y sabemos que Koeman llamó al uruguayo por teléfono para comunicarle que no entraba en sus planes. Se deshizo de él como si fuera cualquier jugador de dos centavos y hoy el destino tiene a cada uno en su lugar que le corresponde. Al entrenador holandés en un bote de basura y a Suárez dominando la liga española con el Atlético de Madrid y haciendo muchos goles. Con lo anterior, Koeman dejó el vestidor calientito. Nada más y nada menos había despachado al mejor amigo del tipo que más pesaba en la institución. Así como en el Valencia, este se echó a la afición blaugrana encima y por lo mismo, desde antes de que iniciara su aventura de forma oficial en el terreno de juego, su gestión ya tenía un mal sabor de boca. El nuevo proyecto catalán tenía un aire desangelado, gris y poco esperanzador, con este entrenador que se mostraba muy, pero muy diferente a su versión como defensa central. La unión entre el Barça y Koeman estuvo en el peor de los escenarios, parte de una fórmula más que deficiente. Además, el técnico holandés estuvo bajo la supervisión de la peor directiva culé de toda la historia. Poco a poco, el equipo se fue resquebrajando, se fue quedando sin sus mayores engranes fundamentales, sus piezas clave, se acomodaron en otros clubes, gente nueva llegaba, pero cada vez era más difícil encontrarle una esencia, un aire, un estilo a esa versión blaugrana de la mano de Koeman. Que jugaba a todo menos al estilo que llegó a mantener bajo el mando de Rijard, Pep, Tito Vilanova y Luis Enrique. Este último Barcelona hacía como que luchaba, como que intentaba, pero no tenía gol, no tenía química, no tenía magia, porque en el fondo ya solo quedan las cenizas de lo que fue una de las dinastías más ganadoras que se han visto en el fútbol mundial. Uno de los golpes más fuertes para la gestión de Ronald fue la partida de Messi, y no tanto por el peso de la pulga en funcionamiento del equipo, sino por el tema de la efectividad, de sacar resultados positivos ante la baja calidad de su funcionamiento colectivo. En este punto se acota que Messi y el Barça terminaron de una forma desangelada, triste y que el hecho de que Koeman haya influido o no ya es de menos, porque entre el timonel y la directiva se sentaron a establecer un proyecto, un mapa, una maqueta de lo que sería una disque mejorada y nueva versión del equipo. Lamentablemente, ese cambio que ofreció el técnico holandés ha sido uno de los más grises, más parcos y más desangelados de toda la historia del barcelonismo. Está plagada de situaciones nefastas, donde el principal protagonista siempre fue el entrenador, su carácter y su mal manejo del vestidor. Es verdad que el equipo careció de jugadores top, que la dupla Agüero y Memphis no jaló, que hay huecos de exjugadores que son difíciles de llenar, pero eso no justifica la baja de juego, los malos resultados, las goleadas contra equipos odiados y que su sistema de juego nunca gustó. Nunca agradó y algún cuello tenía que rodar. Sin contar a los responsables de pantalón largo, que han llevado al Barcelona a plasmar una de las peores versiones en su historia. En la segunda mitad del 2021, los resultados del cuadro culé han sido malos. El nivel futbolístico del club es paupérrimo. El equipo está borrado del mapa, y a pesar de que Koeman esperaba que algunos de sus lesionados regresaran al equipo, ya con una plantilla decorosa, siguió por el mal camino y fueron incapaces de evitar humillaciones ante el Madrid y perder de forma vergonzosa ante el Rayo Vallecano. Una situación que molestó a la afición y seguramente al mismo club, que eran las declaraciones elusivas de Koeman a la prensa, donde jamás reconoció la inferioridad de su club, el mal juego de su sistema y asumir la responsabilidad de tan lamentable gestión. El 24 de octubre del 2021, luego de la derrota en casa ante el Madrid, una multitud de aficionados blaugranas increpó al entrenador. Los seguidores evitaron el paso de su coche, algunos pateaban el automóvil y en su mayoría le gritaban, chiflaban e insultaban. Los videos se viralizaron, poniendo a Koeman mucho más cerca del extremo de una tablita que desde que llegó ya traía su nombre escrito. Se tiene que señalar que Koeman no es el principal responsable. Acá se tiene que recordar que al Barça lo hicieron pedazos desde los escritorios de mando, que lo han administrado con las patas y que de esta forma da igual quién llega al timón, si la casa está hecha un desastre. La partida de Bartomeu aún es reciente y la directiva blaugrana se tiene que poner las pilas para inyectarle vida al equipo iniciando un nuevo proyecto desde cero. Hoy, Ronald Koeman sigue siendo una piedra en el zapato para la directiva culé, pues ahora, luego de su cese, está pidiendo 12 millones de euros por finiquito, ya que en el contrato establece ese pago si se llegase a terminar la relación antes de tiempo. El problema es que el Barcelona de la Porta no quiere pagar, por lo que será un tema que va para largo y donde el holandés las tiene de ganar. Este contenido, más allá de hablar del Barcelona como personaje central de la historia, se toma a un jugador histórico como protagonista. La intención fue hacer una remembranza de todo lo bueno que fue Koeman como jugador y lo nefasto que ha sido como entrenador. Un claro oscuro muy marcado que se refleja con lo que muchas veces ha pasado en la Liga MX donde la estrella se convierte en técnico y pasa totalmente de noche en el banquillo. Una constante para todos aquellos que tuvieron mucho talento en la cancha, pero poco tacto para decidir desde los vestidores. Pero dime, ¿cuál crees que sea el motivo por el que Koeman no ha triunfado como entrenador? Y sobre todo, ¿qué piensas de la gestión que tuvo con el Barcelona? Deja tus respuestas aquí abajo, recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.